En 2022 el Polo Acuático Masculino Categoría Juvenil de Sin Fuegos se posicionó en el primer lugar nacional por quinto año consecutivo. El pasado año por las limitaciones de recursos no hubo competencias nacionales de su nivel. De vuelta a los entrenamientos en el nuevo curso escolar, con más de la mitad de los atletas debutantes en la categoría juvenil, pero con la experiencia de ganar la categoría escolar, el propósito de los de la Perla del Sur para el 2024, pese a las limitaciones que afrontan para su preparación, entrenador y atleta dieron sus consideraciones. Bueno, la preparación marcha regular, ya que tenemos a sola piscina aquí, la piscina de la IRE, la piscina olímpica todavía no ha abierto, la preparación está ahora a un 51, 52% de la preparación. La fortaleza del equipo es la disciplina y el compañerismo que tenemos entre nosotros. Creo que sin eso no podemos ganar, es un colectivismo muy grande, los atletas se van bien, no hay problema, y nada, esperando que la piscina olímpica no funcione para ver si podemos repetir, no, mantener los resultados de los Juegos Boniles de años anteriores, y mantener la primacía en los Juegos Polares, que es muy importante para nosotros. Vamos bien ahí poco a poco, conteniendo la piscina que tenemos, estamos ahí jugando ahí como se puede para obtener los resultados que merecemos nosotros. Todos nos llevamos bien, hay algunos más viejos, otros más jóvenes, pero estamos entrenando juntos y haciendo todo posible por mejorar. Bueno, este año lo igual, el mismo que el año pasado, el feliz y ganar la medalla de oro, el primer lugar igual que todos los años. El polo acuático varonil de Sinfocos históricamente lidera las categorías escolar, juvenil y de mayores. Preservar esa hegemonía está en el empeño de las nuevas generaciones de atletas y entrenadores, que pese a las limitaciones de recursos y la falta de piscina para entrenar durante el último lunes, se las han ingeniado para preservar sus resultados. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.